Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Hola hola gente, les habla Zupan Akaxi, bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Tercer día del Hamir Oriental Y por primera vez en los servidores de Cuckoo aparece a Lloros el Divino Vamos a ver que tal les fue en esta ocasión Solo se hizo una batalla, esta que vemos acá En principio falló contra este equipo de muchísimo aguante Que lleva Oneiros, Odiseo, Thanatos, Pandora la Sentada, El Toro No pudo contra ese equipo Tampoco pudo contra un equipo ultra rápido Un brillo si muy rápido con Deuteros, ahí interesante Pero si que pudo contra este otro equipo de Manigoldo Y de rebote de daño, reflejo de daño Con Camus Divino, Perséfone, bueno vamos a ver los Cosmos acá Tenemos un Doco Divino rápido con Hada del Pantano Manigoldo, casi 400 puntos de velocidad añadida con Fucsia Es lo que suele verse aquí en el Hamir Tenemos un Lune de Balrog con Fucsia, no tan rápido Tenemos un Shun Divino tampoco tan rápido con Fucsia Es un equipo de mucho mucho aguante Con una Perséfone Tanque pero con Inframundo para pegar Con Fucsia y finalmente el amigo Camus Divino Sobre todo para rebotar daño con Serpiente de Dos Cuernos El equipo ganador en este caso, el de Ayoros Divino Trae una Atena muy rápida, de más de 700 puntos de velocidad añadida Seguida de una Sasha también bastante rápida Portadora de la A del Pantano Tenemos a un Saga Sapuri con Decelerador de Manual Rápido también Tenemos un Ayoros Divino rápido con Iris Pero fíjense, 1-1-4-3 El más bajito en habilidades que hemos visto en el Hamir Oriental hasta el momento Para tú darle doble turno a Shura Divino Que es en gran parte lo que va a hacer Ayoros Divino en este combo No necesitas prácticamente muchos libros O sea, en realidad el doble turno que te da esta habilidad Siempre se va a cumplir, no importa a qué nivel esté Tú le das más libros para que le dé sobre todo bufeo al daño Un 20%, esto de nivel 4 en adelante El resto es para que el propio Ayoros Divino gane Barra Dorada Pero si no vas a pegar con él, como suele pasar en este combo de Shura Divino La verdad es que no te interesa subir la segunda habilidad Que es la que se aprovecha sobre todo de esa Barra Dorada Entonces puedes empezar a manejar el personaje solo para dobles turnos Con esta habilidad a nivel 4 Y esta habilidad a nivel 3, sobre todo porque de ahí en adelante Te va a dar inmunidad al primer intento de control Sobre el propio Ayoros Divino y sobre Shura Divino Entonces con esta ínfima cantidad de libros, nueve si más no me equivoco Ya puedes llevar a un Ayoros Divino a Galáctico Lo sacaron en Hamir y ganó, fíjense Bueno, Shura Divino que va rápido con cielo y tierra, fuego de cristal Fuego de cristal que se llama esto, cristal de... No me acuerdo ya el nombre de este Cosmo Azul, pero bueno, ese Y tenemos finalmente un Ayoros, no tan rápido, de Fucsia Con algo de daño también ahí con Barroco y Perlas de Naga Cristal de Fuego, creo que se llama esa... Gota de Fuego es la otra, ¿no? Bueno, ya tantos Cosmos, tantas palabras que ya se me olvida todo Vamos a ver la batalla Este es un combo que ya yo lo he mostrado Les he indicado la importancia de que la velocidad es clave Para que se pueda ejecutar sin ningún problema Sin embargo, aquí va a ser interesante Porque está el tema de Camus Divino Que puede rebotar daño, ¿no? Que sería un counter ideal para este equipo De hecho, ayer lo vimos perder contra un equipo parecido a este Sorry ahí que la cámara se está volviendo loca Bueno, vimos cómo le dieron herencia a Shura Divino Por eso tuvo ese doble turno además de bufeado de poder Y aquí está la clave, Oneiros Claro, si Oneiros nulifica a Camus Divino Él no puede rebotar absolutamente nada Y F por el equipo azul Que no va a poder aplicar el counter a este combo Persephone que le pone semilla a Oneiros Ahí, bueno, ahí sí hubo... Sí hubo, al final rebote de daño ahí Lo que pasa es que fue mortal sobre Oneiros Por eso los demás se salvaron Toda Bueno, pega a Shura Divino a diestra y siniestra Bufiado por Ayoros Divino Con el doble turno que le entrega además Aquí sí no está Oneiros para nulificar Así que vamos a ver qué sucede Shud Divino que lanza cadenazo No hace mucho daño Lune de Balrog que lanza latigazo Tampoco hace mucho daño Me parece que entonces acá también hay un diferencial de cuenta No me fijé bien los números, pero bueno Ahí Camus Divino se carga Yoro Se carga Saga Sapuri Y queda el Chivo Divino totalmente listo para matar Porque sigue teniendo su escudo protector Por eso este latigazo de Lune no le hace mayor daño Y esta canción de la Guadaña tampoco le va a hacer daño Además que ese Shura Divino tiene misofetámenos Ya está pegando toda su pasiva Atena que vuelve a abrir su reino amor y paz Lanza ese trazo para bajar la vida máxima Se muere Sasha por el efecto de la quemadura Y Capricornio Gaima Ahí va que pega Es cuestión de tiempo nada más Porque está difícil para esa Persephone quitarle el escudo Bueno, ya se lo quitó También gracias a la quemadura de Lune de Balrog Pero nada, queda ya en término de ejecución Y esto es un simple Illano GG Bueno, ahí lo tienen Un combo facilito, facilito Bueno, facilito en teoría De que solamente necesitas unos 9 libros sobre Ayoros Divino Para poder utilizar a tu Shura Divino a diestra y siniestra Eso si te banean a Shunda Inframundo Probablemente es lo que vas a hacer en este caso Pero sí, vas a necesitar un buen agregado de velocidades Con la ayuda de Sasha Y la ayuda de Saga Saburi Que relentiza también Gente, espero que si este video les ha gustado Me puedan regalar un like Lo puedan compartir con sus grupos y legiones No se olviden suscribirse al canal Así crecemos todos juntos Los veo en un próximo PvP